Aquí, no manches, o sea, ni modo, ese, yo sé, el luto se lleva aquí, punto, ok, en el corazón. Bueno, pues va para Clementina y para ti, el tema se llama Perdón. Ahí está para mi amigo Sonido Mortec, de mi amigo Gil Olvera. Buenos días, dice, para toda la banda de San Gabriel Hidalgo. Gracias, y toñan con el humilde Foris, gracias. Sonido Mortec, bienvenido, buenos días. Ahí está para la pareja de mi amigo El Gallo Sonidero. Mi amiga Clementina. ¡Sí! Luzma. Es bien fácil, ¿verdad? Es bien fácil, que me estoy encantando. Es bien fácil agarrar un taxi. Pero cuánto cobra, mis hijos. Imagínate, donde yo vivo me va a cobrar mil varos de ida y mil varos de venida. Sí, Luzma. Me cae que sí, ¿eh? Perdóname si quise daño. Perdóname si yo te... Claro que sí, la aprovecho. Eh, sí, la aprovecho. Luzma. Ya llegó Lupe. Lupe Cervantes. Bienvenida, Lupita Cervantes. Buenos días. Estamos llegando. Hoy ya no quiero sufrir. Yo también llegó Jauri. Jauri. Presencia y caridad. Voy a buscar tu pinche tema. Claro que sí. Dale para mi amigo Divino del Sabor. Ahí viene un tema que le tengo preparado al Divino del Sabor. El Gallo Sonidero, por no se espante, mi chavo. Hacer el amor es lo más rico del mundo. Pregúntenmelo a mí. Que alguien me diga lo contrario. Estará mintiendo. Verdad de Dios. Claro que sí, Luzma. Se tranquila, yo nervioso. Ahí va. Se cayó Lupe. Porque no se agarra, ¿verdad? Y se agarre de hallayitos. Ándele, Lupe Cervantes. Retache inmediatamente. Perdóname, si te hice daño. Perdóname, si te ofendí. Perdóname, si te hice daño. Perdóname, si te ofendí. Hoy ya no quiero sufrir. Hoy ya no quiero llorar. Hoy ya no quiero sufrir. Hoy ya no quiero llorar. Perdóname, mujer. Hoy ya no quiero sufrir. Hoy ya no quiero sufrir. Hoy ya no quiero soar O mandame el link porque no lo encuentro, mi chavo, la neta Si me estás escuchando, Goloso Goloso, si me estás escuchando, güey Mándame el link porque la cosa no la tengo Así es y así debe de ser gallo sonidero, eh ¡Qué perrón! Goloso Ya no la tengo, güey Hoy ya no quiero llorar Hoy ya no quiero sufrir Hoy ya no quiero llorar Perdóname que yo sin ti Perdóname que yo sin ti no sé vivir Hoy ya no quiero sufrir Hoy ya no quiero llorar Andale para mi amigo el gallo sonidero Este temita para su parejita Clementina Ya me grabé el pinche nombrecito de veras De tu amiga Clementina Pero está chido Te dele fuerzas al corazón Hoy ya no quiero Ya, ya la tengo aquí, güey No tengo Goloso, ya la tengo aquí No te preocupes Ya no me la mandes, güey Ya la tengo aquí Ya llegó tu coco Mi abuelo ya llegó Víctor Estrella, güey Y llegó la gente de Tlaxcalita la Bella Alejandro Jaramillo Con mi amigo la telerita Bernabé Buenos días Buenos días a todos Alejandro Jaramillo Saludos desde Tlaxcalita la Bella Reportándose desde la fundidora Calvario Saludos para ese Oaxaco Carlos Cándido Panzas Y ese Tonchi Gracias a ese saludo Alejandro Jaramillo Víctor Estrella Buenos días compachito Buenos días Víctor